... ...nos encontramos en las magníficas instalaciones... ...del campo de gol de Monte Castillo... ...este campo está considerado como... ...uno de los mejores campos de Europa... ...por supuesto de España... ...y aquí ha habido, bueno pues grandísimos eventos... ...que he acabado de destacar por las cinco ediciones seguidas... ...de lo que fue la Volvo Masters... ...la final de la Gran Liga Europea de Golf". "...pues el campo de golf de Monte Castillo... ...está enclavado en una finca de más de 80 hectáreas... ...aunque realmente sólo se dedican al golf unas 30... ...sus greeners son grandes... ...tienen muchísimas posiciones de bandera... ...que hacen que, bueno... ...pues que el riesgo esté en la mano del jugador". "...bueno pues nos encontramos en el hoyo 2 de Monte Castillo... ...y aquí creo que se ve... ...pues una de las particularidades... ...del diseñador de este gran campo... ...que es Jack Nicklaus". "...y bueno pues una de sus particularidades... ...es el diseño de las trampas de arena que hace... ...que las hace bastante vistosas... ...bastante intimidatorias desde la salida... ...y bueno pues aquí tenemos un ejemplo de un hoyo... ...yo creo espectacular... ...y a la vez difícil si se quiere ajustar mucho a la bandera... ...pero fácil, bueno si no se quieren correr muchos riesgos". "...todo nos queda invitarles a que vengan... ...a disfrutar con nosotros de este bello deporte". ...y bueno pues vamos a ver el video... ...y aquí tenemos el nuevo vídeo que nos vemos... ...y aquí tenemos la gran gran gran... ...y aquí tenemos el nuevo vídeo... Gracias.